Los Herederos de Nuevo León Ya me voy a mi despido, esta es mi retirada Ahí te quedas ángel mío, con tu orgullo y vanidad A tu forma de amar, siento que no me acomodo Porque yo me entrego todo, tú nomás a la mitad Arrímese pa' acá El amor y con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuando te salgo bebiendo Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí El amor y con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuando te salgo bebiendo Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí Y yo te quiero pagar, cuando te salgo subclol Grizzly Que te quiero pagar, que a tu cara me perdí Que te quiero pagar, aunque no te mesures de pie Lo he貴, lo he貴, lo habrá O Chaube McFly ¡Ey!